A raíz de la emergencia generada por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha el Plan Padrino para impulsar una alianza entre instituciones de educación superior, en la que atendiendo el principio de solidaridad se promueve el intercambio de capacidades y experiencias pedagógicas mediante el uso y la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en los procesos formativos. La Universidad de Manizales fue una de las primeras instituciones vinculadas a este trabajo colaborativo. La Universidad de Manizales desde el primer momento puso a disposición del sistema toda su experiencia, experiencia en educación virtual y en transformación digital, y no solo eso sino que dispuso de un equipo académico de primer nivel que hasta hoy acompaña al Ministerio en este proceso de planeación colaborativo de trabajo conjunto entre las instituciones del sistema. Quiero destacar el apoyo de la Universidad acompañando a dos instituciones de educación superior. También disponer de talleres y cursos que han permitido que muchos docentes se formen en el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas mediadas por las tecnologías de la información. En el marco del Plan Padrino, la Universidad de Manizales acompaña y apoya a la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud Cor Salud de Barranquilla y a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali. Era un momento de gran incertidumbre, de grandes retos para toda la comunidad cor saludista y es ahí cuando recibimos como parte de ese Plan Padrino el acompañamiento de la Universidad de Manizales, logrando fortalecer lazos de cooperación, solidaridad y el trabajo colaborativo. Se logró una sinergia significativa entre los equipos pedagógicos y TIC de las dos instituciones al implementar el Diplomado en Competencias TIC que se integró al Plan de Formación Docente de Unicatólica, el cual desarrolló una agenda temática que rescataba los nuevos desafíos de las mediaciones tecnológicas en tiempos de pandemia. El Plan Padrino es rescatar los orígenes de la universidad. Es un gremio trabajando de manera conjunta por un propósito común. Agradezco inmensamente esta oportunidad tanto al Ministerio de Educación, como a las dos instituciones que abrieron sus puertas, como a todos los colaboradores de la universidad que de manera decidida y de una manera muy generosa brindaron sus experiencias, sus saberes, sus conocimientos. Tenemos un equipo humano detrás de todo el proceso que apoya a nuestros estudiantes y a nuestros profesores. A pesar de que tenemos muchos procesos automatizados que le brindan ciertas facilidades a los estudiantes, tratamos de que no se pierda ese contacto humano. Fue todo un privilegio acompañar a otras instituciones que aprendieron de nuestras experiencias, que aprendieron de nuestro saber compartido como comunidad universitaria y también saber reconocer en ellos muchas cosas, muchos elementos que nos ayudaron a entender que el diálogo de la educación superior en Colombia se fortalece precisamente a través de estos ejercicios conjuntos que articulan y que hacen que reconozcamos cada vez más el poder y el valor del aprendizaje para seguir transformando el país.